¿Quieres saber qué hacer para votar por correo en las elecciones al Congreso y Senado del 10 de noviembre? Para empezar, tienes que hacer una petición en la oficina de correos. El plazo para hacer esa petición está abierto hasta el 31 de octubre. Si vas con el DNI, podrás rellenar la documentación allí mismo. En caso contrario, podrás llevarte la documentación y rellenarlo en casa. Luego, para entregarlo, tendrás que volver a correos con el DNI. Recibirás la documentación en tu domicilio mediante correo certificado entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre. Tendrás que firmar la documentación personalmente. Para finalizar, tendrás que ir a correos antes del 6 de noviembre con la documentación que has recibido en casa. En la oficina de correos tendrás que entregar lo siguiente en un sobre oficial para enviar a la mesa electoral. El certificado que acredite que estás en el censo, ese certificado te lo habrá enviado correos. La papeleta del Congreso dentro del sobre del Congreso. Y la papeleta del Senado dentro del sobre del Senado. Gracias. 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 Gracias.